Aquí comienza Fogoneando A auspicia este programa Hielo, la fábrica Talabartería El Tata de Roque Gómez Estoy con dos amigos Que tienen la responsabilidad grande De presentar una linda fiesta En la laguna De los padres La ruta 226 kilómetros 14 y medio Vamos a empezar hablando Con uno de ellos Alberto Langoni Uno de los que lo organizan Empezamos con Cacho Bueno, buenas tardes Rómulo Buenas tardes a toda tu audiencia Bueno, con todas las expectativas Si Dios quiere para el primero de mayo En esta vigésima segunda En realidad tendría que ser la vigésima Cuarta, tendría que ser Pero bueno, el tema de la pandemia no se pudo Bueno, dejamos trabajando Ya de hace tres fiestas aparte Con Langoni Y tratar de que salga todo lindo Para el primero de mayo ¿Veremos? Sí 30 de abril y primero de mayo El 30 de abril está la prueba de rienda El 30 de abril comenzamos Con las pruebas de riendas A donde hay 50.000 pesos de pozo Malos resolvados Y las otras categorías Se corren por la ingresión Y coordina todas las pruebas de riendas Rebenderos Mar del Plato Así que bueno, ya desde el día El que quiera la luna Del día viernes no lo puede hacer Ya que es el que hemos pensado el domingo Y bueno, el día domingo temprano Arrancaremos con la rueda de grupa Para jinetes locales Después de la rueda de grupa Se van a alargar algunos caballos Con bastos y de encimera Se viene el gran desfile Y sigue la categoría bastos por encimera Bueno, los premios son 30.000 y 15.000 a la grupa Después de la categoría bastos por encimera Hay 200.000 el primero 150.000 al segundo 100.000 al tercero 50.000 pesos al cuarto Y al quinto premio hay 25.000 pesos Participan 63 tropillas 33 tropillas, perdón Donde Echan dos caballos cada uno Con un solo montador Pueden ganar Dos premios Un quinetes Que sacaron Dos premios Enmigo Encarados Se van a curar Todas las ruedas Y sacando Los mejores quinetes Por supuesto Y bueno Y por ahí Van a andar En la animación Van a andar Con Este Don Gustavo Bello Abel Duján Y Nacho Basteiro Le declaro A los tropilleros Como es el tema De la llegada La notada No somos sorteos El que llega El que llega primero Hasta último Y de ahí arranca Para adelante ¿No es cierto? El tropiciero Caballo que está en el palo Y el quinetes Que no ha llegado Si no está en ese momento Después del último No se va a poder volver a montar El caballo no se va a montar Ya le vamos guisando con tiempo Porque si no se nos envía A nosotros la fiesta Ya nos han decidido así Y por supuesto Y por supuesto Tienen que estar contrando Yo creo que La propuesta es muy buena La Laguna y los padres Ya saben todo como es Saben como llegar Es fácil Y llegan todos los propietarios La propuesta de todo Junto a la provincia de Refeire Incluso viene una de la provincia Santa Fe Este De Rufino Santa Fe Que viene con una monta Y bueno después Es una propuesta muy conocida Que está en el oficio Quizá la gente no va a poder leer Que van a estar todos presentes Si Dios quiere En la Laguna Bueno Buenas tardes Vamilo ¿Para qué evidencias? Estamos trabajando Con el amigo De Cacho Para el primero de mayo En la Laguna Donde ya Está todo Ganado La entrada General Va a ir a hacer Un texto Para los días La cual En mi texto Es partido 50 20 Leyes Así que bueno Y ahí en el oficio Están los teléfonos En contacto Para los jesteros Que quieran llamar Y esas cosas Que con ese económico Tienen nosotros Que ya les van a dar Este texto Que llamen Que no tengan problema Que después Van a hacer datos Van a hacer económicas Para que vayan Para que vayan A hacer Así que bueno Esperamos todo De plata De la zona De todas las fuerzas Que quieras Están invitados Y bueno Como les vuelvo a repetir Mil pesos Muchas gracias Cacho, gracias No, gracias a vos Rómulo Y bueno Lo esperamos por allá Con tu cámara No me agradezco Tu gratitud Puedo entregar mi dicha Con tu gracia Soy yo Que le da gracia A la vida Saludos a la familia A tu también Gracias, gracias Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Y bueno A tu también Acá estamos En la Plaza del Agua En la Plaza del Agua Ahí donde Donde hay un Un rinconcito Que es una oficina Ahora Ahí había Hubo Una casa Una Un lugar de picada Se llamaba El Refuso de Baco Ahí estuvimos Yo lo estuve Regenteando un tiempo Estuve encargando Cuando estaba Tomaban todos Gaseosas ¿No? Todos gaseosas Tomaban Si era el Refugio de Baco Ahí venía Venía Este que murió Allá Por México Por ahí O por Colombia No me acuerdo El que fue El indio Rasparino Que de mujer Se llamó Segundo que habrá En Guatemala Bueno Acá venía Él a la tarde A traer un sobrillo Puesto Muy bien Vamos a hacer una cosa Así empezamos Después vamos a saludar A algunas personas En otros bloques Por ahora Les digo que vamos A Gineteada En Gineteada Nos quedaron caballos De Basto Por Encimera De la pastora Lamentablemente Le tocó Unos días muy feos Había bastante barro Pero se pudo hacer La Gineteada Bueno Nosotros pasamos El programa anterior Pasamos una parte Pasamos Con el caballo De la grupa Y parte del caballo Con Basto y Encimera El caballo De Clín y Grupa Ahora vean Basto y Encimera Vamos a ello Y ya volvemos ¿Para qué? Para seguir Pobreando Solicera Soy Leo Contreras Vine a Ginetear A la pastora Acá me tenés Le dijo el baño Vamos Leo Viejo Lleve Negro Que lo va a ganar también Lo va pateando Lo va pateando Mira Busca el fotógrafo Busca los apaginadores Tiempo Tiempo La campana De Montenegro De Tandil Barca un tiempo Y un tiempo De Pachador Porra Pellejero Le pone la boja Y la topada Salió en mi quico Con José Loiza Escondeó la cabeza Dentro lo martilló De Petizo Ahí está Lo va ganando también Le escabó los pinchos Vamos viejo Eloiza Viejo Lleve señores Ahí estamos Lo fue ganando Lo fue ganando Una garra de Petizo José Loiza De Río de Agasta Salió Marcelo Rigo Ahí lo tenemos Escondeó la cabeza El Pingo Tordillo Lo largaron por el rincón Se plantó con el culiar Y me lo bajó Y ahí hay bueno De vuelta y pico Me lo pierde El jinete De Saradillo Marcelo Cabeza de Plata Dice aquí está Barbería Y vino a ginear Se va Barbería Señores Palenque Número 1 Atento a la jugada Me marcó un suspenso Juan Manuel En la guitarra Criolla Y payadora Y le caemos Con el relato Salió Barbería Que cortita Buena conversación Tanto esperarte Joaquín Bueno Lucas González De Azul Palenque Número 2 Señores Oscar González El Zorzal Mira el Zorzal Salió cantando El Zorzal Por la lluvia Es Lucas González Lo midió cortito En el río Departado Lo va gineando Lo va ganando Lo va ganando Bueno Lucas González De los palos De Azul Los Zorzal Se va señores Ahí lo tenemos De revolío Que me caigo No me caigo Lo tapó Le quiere salir Junto y no puede Lo apretan los muchachos Descansen los estribos Se quedó Quiepito Como Chancho De las papas Bueno 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 Ahí está Así vamos Lo desensillamos Ahí nomás Del suelo La que se ve De lejos Lo envolvió Por la cabeza Como para que se arme Le salió Trameando El penacho Lo va levantando De la lonja De pierna El penacho Con las dos piernas Y le va ganando Hasta ahí El muchacho Tiempo De afadrinador Y se queda La muchacha Con el hombre Un plazo Lo dijo En el sopapo Del pato Y de rueta Lo pidió Y lo salió Lo salió A camorrear Ahí lo tienen A Juan Cruz Tirándole unos espuerones Le van Le van cambiando El tiro Se las va ganando Hasta ahí Perdió un estribos Y entran Los afadrinadores Y se quedan Con el hombre En cada Y de Y vamos a ver Qué pasa Se han juntado Dos buenos Van a desaparecer Valente Número 3 Promesa De buen espectáculo Espera Joaquín Lo abarró Con los pierros Y le salió A buscar Con el foco Y lo va encontrando Ese es el hombre Ese es el hombre De maganera Señores Lo aceptó Como tomando Preto en la plaza Buscando Donde empezar Y el tiempo Y el aplauso Para el paisano Está pesado Esta vez O así No va a ser cierto Allá lo pidió Y lo salió Aquí Y el viejo Sárate A un animal Que le dio Mucho trabajo En el pano Ahí se las va poniendo Donde él quiere Le va tirando el chazo Lo va llevando Lindo Vamos a ver Si se le gana Tiempo 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 Y apaginado De tiempo De palabra Y una pila Y ahí estamos Salió Salió El anón Buscándole Coltamos Al animal Allá se plantó A la corcoviada El animal Le va cruzando Lindo en repente Lo va aplaudiendo Con los estribos Le va ganando Y le ganó Tiempo Tiempo Y aplauso Para el anón Tiempo Nórdica mitología Vamos a La gran nieve Está quedó libre El Colorado Vamos a ver Qué pasa Le salió Arrancando A que le salió Roco Quedó perdido No larga la rienda Por suerte Largó la rienda Pero no fue Golpeó El jinete Perpetuo Todo preparado Cruzó Revesque Ahora sí Atento a la zona Lindo lo perdió En los brazuelos Un poquito más arriba Arrancó Corcoviando Lo veo Para el campo Pero en una baldosa Que corto Y no corto Que pecho Enfocado Y no en los pechos Se va queriendo Parar con unos saltos Entre cortados Llega la campana Carga a los apaginadores Cada perea Grande Sí Lindo Prendió la pasa Lo atajó adelante Se puso de punta Que bajo y no bajo Mirá que bueno Se queda como una vela El Picasso La revolea Elegante Prolijo Brian El de Madaniaga Se le volvió A echarle un punto más Tiempo de jineteada Van a cargar Los apaginadores Se queda La grupa De Tomate Y Digoyen Y canta El payador Se fue Se fue corriente El hombre de la fría Caballada De su marca O del César Corcoviando Un tornillo A media altura Lo quiso Echarle un contado Le volvió a la encidera Llegó al tiempo Lo apretaron bien Me quedo con Enrique Me quedo con Tomás Y Digoyen Y te canta Juan Manuel Para de Se va señores Arrancó Apuradito Para el campo Ahora sí Se requintó En la corcoviada Le flamó el penancho Se lo siguió Hasta la cabeza Vamos visto viejo Que viene leyendo Las intenciones Nobles Pismo Los abalanzos Tiempo de jineteada Van a cargar Los apaginadores Agarra el tabi Y canta El payador De Chomalán José Jorge Los estribos Retomados en soga Con una manchaza En costura de borde Como lo que hace hoy Enrique Argentieri Y antes lo hacía El negro también Se va señores Palenque Número 2 Se va Luis Ferreira Atento a la soga Suerte Luisito Viejo Inotanteo en la panza No esperó un cachito Ajá Se le volvió Cerquita del palo Como para presentarse A vuelta A la corcoviada Y a vuelta Y colgando la jeta En el bocado Acostrado a la boca Bueno Descansó en los estribos Y salió corriendo Para allá El zurdo Se va el zurdo Se va el vasco De Pedro Leite Lito Tanteo en la panza Arrancó Corcoviando Cerquita Se canteó En la vuelta Abierta Corcoviando Quebró los nudos En un cachito Corcovea Y vienen buscando La vuelta Los hombres apaginadores Para entrarles De atrás Prolijamente Si señor Carga el tabi Aprieta Rodrigo Y canta Ajá Tanteo la soga Cuando estaba por pedir En una sentada Bien por el palindero Que no largó Porque Podía venir A recular Una sentada De garrones O una caída También Ahora sí Para Jari Dar de vuelta Y después de que monte Lo decían Que le van a hacer Pegar una vuelta Para que lo aplaudan Y de esa forma Le vamos a agradecer A la actual campeón En una iglesia En una iglesia Y categoría grupa Por visitarnos Por la pastora Hay que aplaudir Al campeón Más que de pensando En eso Terminando la jornada Y soñando Ese regreso Cruzar esta tierra Linda Bonaerense Y paisano Y después Por Río Negro Quizás El suelo Panteano Voy para Panteano Voy para mi ciudad natal Y mi corral amarillo Que me esperen Los malales Y le contaré A mi gente Con la milonga sonora Que pude estar otra vez En la fiesta De la pastora Así es Payador Escuchas Pero pensar Que lo probaron fuerte Que tocó bailar Con la mafia Unos años Solo acá Y cuando se largaban Un montón de montas Ahora con Facundo Otra cosa Con guitarra Una cosa Acapella Dice el desbrán Ya más repartida La cosa Más aliviado También Gracias A la gente De la pastora Que ha sabido Entender El progreso En el escenario El cambio En los tiempos Porque antes Lo normal Era que hubiese Un animador Solo hablando Pausado Tranquilo Toda la fiesta Y ahora que todo Va más rápido ¿Usted avisa? Hay espectáculos distintos ¿Usted avisa? El animador Se transforma Un poco en el ator Y el payador Le da un martillo Diferente Y le pone Un colorido Festivalero A la fiesta De la pastora Como a tantas otras Palenque número uno Después te cuento Lo de la colecta Para Manuel Moraga Palenque número uno No le quiero perder Pisada a Juan Martín Lali El vino tinto Está listo El tordillo Está listo Y no es para contarle Mucho que lo va a pedir Para que no se le adelante En la intención De la suelta Ahí está Ahí está Seguimos fogoneando Y alguna información Sobre la fiesta Del 30 de abril Y primero de mayo Que es importante Que usted sepa Mi querido amigo Acá está Mi amigo Alberto Largona Bueno Rómulo Las agrupaciones Que van a ir al filar Se tienen que comunicar Directamente con Daniel Gromio Él es el único encargado De anotar las agrupaciones Y de entregar las metradas Para el día Del evento Así que Que se comuniquen Directamente con él Por un tema De organización ¿No es cierto? De nosotros estar ocupados Con parte de muchas cosas Le dimos la coordinación De eso a él Así que Daniel Gómez Tiene el único encargado De eso De su comunito Directamente con él Así que Después Estás listo De nada Así que Espera que llegue el día Muy bien Muchas gracias Muy bien Bueno Seguimos fogoneando Para la gente que llama Y pregunta Lo de la entrada ¿Cuánto es la entrada? ¿Qué premio hay? ¿Cuánto es la entrada? Bueno Acá está Casi un muro De sí Este Bueno Él ha encargado Alberto Lo encargado Él es el que está manejando Toda esa parte Nosotros estamos manejando La parte de jiliteada Ah, bueno Manejamos todo Entre los dos Pero él está a cargo De todo lo que es Todo el entorno De la jiliteada La parte administrativa La parte administrativa Exactamente Y nosotros manejamos La jiliteada Así que Que te diga Que él se acuerda bien Como tú comentó Gracias Bueno Rómulo Para todos aquellos Que pregunten Entrando Si pagan No se va a vender Todos van a vender En el momento Es que va a costar Mil pesos Los dos días En los cuales Se van a sortear Cien mil pesos Repartidos Cincuenta mil Treinta mil Y veinte mil Para que tengan Tres personas Posibilidad De llevarse Un pesito No se va a vender Gracias a los dos Gracias por servirme De testigo De los fines Que percibo Amigo Gracias Cuando el gracias Ya no alcanza Te hago un sitio En mi esperanza Amigo Gracias Cuando el sentimiento Aflora Nos queda un gracias Que llora Amigo Gracias Trascurramos El camino Que culmina Con el mismo Amigo Amigo Es la de Roly ¿No? Sí La poesía Siempre tuviste poesía Y la seguiste teniendo ¿No? Sí A pesar del tiempo Sí A pesar del tiempo Cantar por ahora No puedo Porque no ando bien De la garganta Tengo todavía Una apariencia La apariencia Es una especie De parálisis En una cuerda vocal Entonces no me deja No deja morir Nunca canté bien Pero ahora Ahora es peor Todavía Pero hablar Pero hablar Cantar bien Cantar mal Pero cantar cosas nuevas Ah, sí Dijo el cantor de la pampa René García René García Cantar bien o cantar mal Pero cantar cosas nuevas ¿Querés que te diga una cosa? Ahora me hiciste acordar Ahora lo voy a poner Atrás de esta nota Le pongo el cantor A ese cantor Creo que con ese tema Se le dijo una maestra Cantar bien o cantar mal Pero cantar cosas nuestras Exactamente Lo tengo siempre En el Gacielo Filmamos con la señora En Bariloche Cuando fuimos Para cubrir una fiesta Para la tradición En aquel entonces Allá le fui a ese tiempo Tiene muchas letras lindas Pero también la mera Que me encanta La Melonga de la Lucía Esa no la tengo grabada La Melonga Vaya No, muy linda Sí Amanecer en la Pampa Y el nuevo tipo No tengo la suerte De conocerlo Pero durante los 23, 24 años Que estuve en la radio Estuve en un número muchísimo Y incluso lo pedía Si se lo encontraran Haga una vuelta de camino Sí Seguro que sí Le mandamos un saludo Grande a René García De la Pampa Gran interés Y para que el recuerdo Quede Aquí me tienen ustedes Tan arraigado Que no los podría ocultar Tengo un lema Respetar Cuando me sé respetado Y en este camino andado También aprendí Señores Reconocer mis errores Si en algo me he equivocado Yo soy un gaucho argentino Que pretendo ser cantor Y aquí les traigo esta flor Que encontré por el camino Con mi decir cristalino Defiendo lo nacional Como siempre lo hice igual Y sin poner condiciones Solo tengo dos opciones Cantar bien o cantar mal Si canto mal no me escuchan Si canto bien no me pagan Pues como cantar me halaga Sigo firme en esta lucha Soy aquel que desembucha Las coplas que tengo adentro Y si tengo que ir al centro No me han de ver titubeando Por eso sigo cantando Esto que quiero y que siento Si peco de vanidoso Me han de saber perdonar Porque también de cantar Suelo sentirme orgulloso No pretendo ser famoso Ni siquiera el más no bravo Simplemente me planteo A cantar conmigo mismo Por eso elegí este ritmo Que es el que más me ha gustado Tal vez porque en mi partida No tuve complicaciones Sigo rompiendo terrones En el surco de la vida Tengo una cosa sabida Que le debo a una maestra Que con voz pausada y viesna Me dijo en tono formal Cantar bien o cantar mal Pero cantar cosas nuestras Noelen Noelen Noeden Noelen ¡Gracias! 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 Gente de mi país presenta 12 kilómetros 393, 223, 4, 566, 497 Entradas anticipadas con descuento 700 pesos En el lugar 800 pesos Reservas Andrés Saladino, 223, 5, 259, 938 Te la llevamos a domicilio Canesa número 312 Cerrajería Marconi, 223, 6, 888 575, 587, Castelli 5176 Por una mirada comencé a vivir El arguenón que tiene dueños Hoy en Everales lo sorprendió Se los echó adelante Es en Everales Estaría caballo el hombre Abrió el roche de oro Que compromiso Arreventa y escuela lo va ganando Everales, viejo, no lo despresente La fiesta de la fatura Y el final de la... Atención a la jugada Me llamo Joaquín Otegi Atención fiesta de la pastora Uno de los hombres de a caballo De nuestra provincia de Buenos Aires ¿Qué digo? Del país todo Hizo visera con el brazo Le calentó la cartera Mira, yo te voy a dar dos milón No, 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 no No, que lo queríamos ver Lo vamos a aplaudir Igual que no le falte El aplauso de fiesta Guillermo Rodríguez Que sale del palo 3 Se va señores Lo manoteó por la panza Guillermo, Guillermo, Guillermo Rodríguez Se plantó a corcoviar la petiza Se le fueron las patas Piso viene ahora Este es para nosotros Mostró la panza para el escenario Lleve, Guillermo La fue ganando también Es el Guillermo Rodríguez Bueno, tiempo, tiempo, tiempo Hay un tiempo de gileteada Hay un tiempo de apaginadores Que llegaron Y hay un tiempo del cantor Un tiempo del paseador Con Facundo Quiroga Cuando sin Arrancó el doradillo De punta para arriba Que bajo y lo bajo Ahora se pisó Se puso a corcoviar Se quedó suspendido en el aire Bien, Campero Le alivió el cuerpo Lo gafetía en el revés Que a Aron lo acompaña Se viene al suelo en el final Tocó la campana Carga Enrique Iglesia Despega Tomás y Ligoyen Ahí estamos La empuja, la palmea Se balancea en la encimera Para que cambie la intención Le gustó Vamos Maxi Viejo La prendió en la panza Soltó de punta para arriba Se fue de hocico La levantó en la púa Con un hijo El zurdo La elige La aloja La acompaña Le tira los pedales Le blabea la encimera Le escopila con las riendas Para que pique Tiempo de gileteada Carga Tomás y Ligoyen Acompaña Enrique Iglesia Y canta Facundo Quiroga El cateado El cateado Overo del polio Brita la panza Saltó para arriba El Overo Le entró a pedir un montón de cosas En la escuela Descontrolado La encimera Se le va la cabeza Le echa el cuerpo atrás Por que vea fuerte El Overo Brazo levantado Del capataz de campo Y se va Juan Se va Juan Vázquez Señores Hombre de los pagos De esta ley Como les decía Se está silloneando un poco El animal Y arriba en un manso Como para que se pare bien El animal mencionado Y tengamos una buena suelta La encimera Le puso el ruso San Gerón Que anda con buenos pingos Participando En fiestas importantes Y el gusto grande De encontrarlo Juanlo Correiro Tremendo Tremendo Y este no Y otra vez Con la cremita El paisano Que nos está acompañando También Gracias por venir a saludarnos Bueno Está pidiendo el hombre Y lo tiene libre Lo tiene libre El animal El Juan Vázquez Le salió poniendo Escuela Le salió poniendo Rolente Pero se quedó Sobre el estribo Del lado de Montal Y le volvió El rongo Tiempo Tiempo De aplausos Para el hombre Transilero Juan Vázquez Tiempo Para los dos Ahí está Todo el público Que nos acompaña Bueno Con la atención En otro De los buenos Jinetes Que ha pisado En esta edición La fiesta de la pastora Marco Jumán En la categoría Que le den Pero el plato fuerte Para él Este pidió Y salió Gineteando Marco Jumán Se la puso adelante Le salió Los colpitos Le volvió Se le volvió Sobre la pisada Pero no le saca La loca Ni que es Gineteada Que es Gineteada Con el aplauso Al grito Con los animales Que presenta Ahí está El hombre De los panos De Madariaga Hay dos cariños Al Néstor Galliano Los salva Barajando Con los viertos Se va tirando Los viertos Hay uno cruzado En toda la velita De la web Montal Está loco Se la va Arrando el paisano Se la va A nadie Está mirando Los mapas Tiempo de abrazo Los dos días Se va Se va Se va Diego Sárate Se va Diego Sárate Y lo tiene A nombre Era el último Compromiso La última Monta Que salió Del Palenque Número 1 En saltos largos Ámbalo Cargó La rita Parecía Que no pasaba Se le volvió Gineteado El animal La bandaraza De Rubén Iglesia Y el aplauso Para el jinete Que salió El turno de un hombre que se fue a los 96 años de la vida El año pasado, Roberto Cambaré Pegadito a Roberto Cambaré Cuando estuvo por acá por Mar del Plata Héctor Lumpierres, uruguayo Fallador uruguayo Hizo una fallada junto a Marta Swin En mi programa Vino a hacer un espectáculo acá con Martita Los acompaña en guitarra Arturo Martínez Que ya no está entre nosotros Hace tiempo también que se fue de la vida Ya volvemos para seguir fogoneando No sin antes decir lo que no No se olviden que el 20 de marzo Gente de mi país, el programa de mi amigo Andrés Saladino Presenta a Carlos Ramón Fernández Y un muy lindo grupo de gente De cantores, de elenco En el recreo de campo Ahí está saliendo una publicidad Gente de mi país presenta Carlos Ramón Fernández El chacarero cantor Actuarán de Mar del Plata y Zona Marcos Vega Juan Carlos Campo Inca Huasi Ruinas del Sol En danzas Girones de Nuestra Tierra Ballet Achalay Coordinación y conducción Andrés Saladino Domingo 20 de marzo 12 horas Y la esperanza Recreo de campo Ruta 12 kilómetro 393 223 4 566 497 Entradas anticipadas con descuento 700 pesos En el lugar 800 pesos Reservas Andrés Saladino 223 5 259 938 Te la llevamos a domicilio Canesa número 312 Cerrajería Marconi 223 6 885 587 Castelli 5176 Por una mirada Comencé a vivir En nombre Me vuelven A la memoria Un valle Pálida luna En la noche de abril Y aquel pueblito De Córdoba Un valle Pálida luna En la noche de abril Y aquel pueblito De Córdoba Si un águila Fue tu cariño Paloma Mi pobre alma Temblando Mi corazón En sus garras Sangró Y no le tuviste lástima Temblando Mi corazón En sus garras Sangró Y no le tuviste lástima No olvidaré Cuando en tu Córdoba Te vi Y tu clavel Bajo los árboles Robé Mis brazos Fueron tu nido Tu velo La luz de la luna Entre los álamos Mis brazos Fueron tu nido Tu velo La luz De la luna Entre los álamos Es algo extraordinario Lo que has hecho Y eso va a quedar para siempre Bueno, muchas gracias Gracias a vos Así lo creas o no Yo nací en una montaña La piedra No me es extraña Ni es tan dura como yo Soy firme como una roca En todo tiempo y terreno No me han de sacar de bueno Ni hay mentiras En mi boca No tengo nada Y confío Pues de un modo O de otro modo Yo soy el dueño de todo Porque sé Que nada Es mío Toda casta Es mi abolengo Todo abolengo Es mi casta Si para cantarme Basta tener el país Que tengo Argentina Mi Argentina En la tierra Y en el mar Ama el hombre Su lugar Más De lo que se imagina Yo doy amor a la gente Igual que los cielos llueven Yo sé que hay cosas Que deben repetirse Eternamente Sin que nadie me administre Ni me saque de mi trote Quiero andar Como el Quijote Siempre con la lanza en ristre Y antes de morir Mi lanza Clavaré como un puntal Que sostenga vertical La antorcha De la esperanza Así quiero ser Y soy Y lo pongo por escrito Si no me gusta Me quito Y si me gusta Me doy Vamos Aquí nos tenés Nahuel En tu criollo Programa Por tu prestigio Y tu fama Rayan muy alto nivel Hoy tenés Estela Aurel Que es la gran Martita swing Ay que flor Pa' tu jardín Porque Nahuel Ahora orgullo De que Martita Sorullo Del suelo De San Martín Gracias querido patriarca Por llegar a mi creencia Su palabra y su experiencia Yo sé que un rumbo me marca Y voy a ver si mi barca puede arribar A buen puerto Y en el lírico concierto En este fogón nativo Como una hija lo recibo Con los dos brazos abiertos He llegado a su querencia E inmensa satisfacción Estar en este fogón Con tanto amor Con tanto amor y vemencia Claro que tengo experiencia Mala lucha y desigual Porque yo soy un rural Y Martita de talento Y de alto refinamiento En sentido intelectual Hace un rato Hace un rato mencionaba Aquel tiempo inmemorial En el refugio oriental Cuando con tanto cantaba De un nombre se nos cruzaba Con profundo sentimiento La guitarra en su lamento Hoy camina al tranco lerdo Para acercar el recuerdo Del bardo pampa barriento Me hablaba del gran barriento Que lo evoco con cariño Lo conocí desde niño Allá casi en nacimiento Del payador que a lo viento Soltaba aquella canción De olímpica inspiración En literarios conciertos Y aunque el papita sea muerto Aún vive en mi corazón Esta noche una guriza Ha de dejar su canción Mostrando que este fogón No se convirtió en ceniza Mi palabra la idealiza Con respeto y con amor Y recibiré a esa flor Fruto de carne Aborigen Que representa el origen Del canto del payador Estar de una niña hablando Francamente me parece La que recién amanece En el arte improvisando Pero a mí Me tenés pensando Ya de que Si te refieres ¿A dónde entre las mujeres? Ha de contestarme ahora ¿Dónde está la payadora Que a Martita la supere? Puede estar En algún sueño Levantando un estandarte Pues de la vida y del arte Pienso que ninguno Es dueño Yo he luchado Con empeño Por América Latina Volaba mi golondrina Y mi mensaje levanto Representando en mi canto A la gran tierra argentina Me dice que puede estar Y al razonamiento acudo Puede estar Pero lo dudo Lo debo de confesar Y me dispongo a pensar Y me dispongo a pensar Cumpliendo con un deber Claro de que puede ser Pero otra de tu talla Decime dónde sea Ya que la quiero conocer Has de hallarla desde luego Y muy cerquita capaz Si esta noche te llega A ver el centro gallego Solamente a Dios le ruego Si es que él me está escuchando De este modo Improvisando Junto con la gurisita Y un rábulo Nos permita Que sigamos fogoneando Me hablaba con tanto amor Por eso de que te escucho Y mientras cantando lucho Con cariño y con amor Se refiere el payador Delante la concurrencia Y tendrá inteligencia La payadora temprana Por eso de que esa indiana Aplaudan en su ausencia Lleva este canto de amor Hasta tu tierra oriental Vamos a dar el final Delante el espectador Al entregarte esta flor Que arranco de mi cargue Y si para dar el fin Espero de que vos cierres Y que grande que es Pierres lo dice Martita Nos vamos yendo despacito Sin la pulga Entra en comanso nomás Quiero decir que este Es uno de los chicos del momento Un hombre de a caballo Ahí está Práctura señores Acaba de cobrar El primer premio En categoría clina Que pise bien La mejor salida La mejor de las suertes ¡Ajá! Un lazazo y un grito Escondió la cabeza ¡Vamos con el pelado! ¡Ay, ay, ay! Bueno, señores Se la conservó Aquí va a estar A caballo, señores Pero mirá que espectáculo ¡Vamos y nos vemos fuerte! Nos acompañamos Con un aplauso Luis Hernández Y Daniel López Lo vamos a hacer El público que no aplauda Si el hombre anda arriba Porque los caballos Eso Como toda cosa Ahí lo están empujando Señores Seguramente Que lo va a sacar Agarrándolo Para que no se vaya El pingo Ahí lo vemos De partita ¡Ay, ay, ay! ¡Espensaron las novedades! Ustedes ven Que no hay mentiras Lo levantó en el aire El pingo Lo quiso volver Esperamos Lo ganó El caballo ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! 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 Un aplauso, un aplauso. 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 Elige el chelo al paisano. La baraca, la púa, se defiende la reservada. Ahí está, está derrotando la baca con sus garras. Tiempo. Tiempo de quineteada, cupido. para Brian Gómez en la propina de Carlos I. Yo sé bien que el cantor cuando canta pone el alma en toda canción y también sé que cuando anda triste se refleja en su voz el dolor Yo sé bien que el cantor se hace cargo de lo que en la canción va a decir y si no que guarde la guitarra y se busque un mejor porvenir Yo sé bien que el cantor cuando canta pone el alma en toda canción Yo sé bien que el cantor se hace cargo y se busque un mejor porvenir 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 y se busque un mejor porvenir